La TCS, la primera pregunta, tiene que ver con el partido entre Alianza y Águila, y dice así. Alianza avanzó a la semifinal de clausura después de vencer a Águila. Fue claro dominador de la serie El Conjunto Albo. Nos vamos con los goles, Nelson. Bueno, vamos a revisar los goles allá en el Estadio Cuscatlán. Minuto 18, llegaría un tiro de esquina. Ahí es donde se abre. Si por favor me ayudan con los goles, les agradecería mucho. Porque se abrió, bueno, después de los 15 minutos. Minuto 18, para ser exactos. Llegaba el centro de Gerson Mayen, dos cabezazos en el área son gol. Es lo que dice, lo que se dice en el fútbol. Muy bien Ronald Rodríguez y luego Nico Muñoz, que aparecía para poner el gol. Pero está bien trabajada la jugada también porque lo dejaron solo. Luego, minuto 82. En todo el partido, Michel Mercado no le había ganado ni una tan sola pelota a Andrés Quejada. El primer mano a mano que le gana, se lo quita. Mira muy bien a Fito, que cierra la pinza. Mala marca de Águila. Muy bien, entonces el movimiento de Fito Celaya era el uno por uno. Y sobre el 85, tres minutos después, el rompimiento por el sector de la derecha. Un Águila roto, un Águila descompensado. Ya lo vamos a hablar en un momento. Michel Mercado para Brian Tamacas. El centro retrasado y de primera. Fito Celaya, como todo un killer, dos a uno y a guardar. Gran jugada. Muy bien, hablemos un poco sobre este partido. Alianza recibiendo al Águila, tratando de aguantar una ventaja de uno por cero que obtuvo en el partido de ida allá en el Barras entre semana. A ver, ¿quién para usted necesitaba demostrar más en este partido? Jugándote una eliminatoria, pues Alianza. Alianza era el que tenía que avanzar, no podía arriesgar. Por ser el favorito. Y ser el favorito. ¿Sí? ¿Todos coinciden con eso? Con demostrar más, sí. Ok, vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más con eso. Vámonos de lo colectivo a lo individual. ¿Qué individuo tenía que demostrar más en este partido? Osma, ¿no? Lo que pasa es que... Es lo contradictorio de esto, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que Águila ha hecho los dos mejores partidos del torneo. Lejos. Toda la serie ante Alianza. Sí. Yo me atrevería a decir que incluso en la mayor parte de la serie Águila fue mejor. Lo que pasa es que si falla lo que falla Marlon Da Silva... Otra vez falló ayer. Correcto, otra vez volvió a fallar. Y si el técnico, quien plantea para mí un partido fantástico en el inicio del encuentro, pero si el técnico en un momento, él mismo, desplantea su partido, con esa cosa no se puede. Se refiere a los cambios, ¿no? Correcto. Porque fue un cambio que saca Gerson Mayen y... ¿Y por qué saca Gerson Mayen? Correcto. Sabemos la experiencia de Mayen. Ahí es donde el equipo se vino abajo, ¿no? Correcto. ¿Fue Armando Osma su peor enemigo ayer? Sí, ayer sí. Sí. ¿Sí? Es que sí, porque te ponías a pensar y a cuestionar por qué haces esos cambios, ¿no? Sí, porque lo que habla Nelson es cierto. En los dos partidos yo creo que Águila jugó muy bien y perdonó en el primero, perdonó y cuando perdonaste pasa factura. Y lo dijimos, ¿no? Como equipo, como alianza, que tiene más oficio, que sabe salir de estos problemas y lo pagó. El primer partido lo cuestionamos, ¿no? ¿Por qué aguantar a tu gran goleador, Nico Muñoz, hasta el minuto 60? ¿Qué sucede? ¿Lo mete? Golea. Cambió el partido por completo. Ahora, minuto 18, ¿quién te mete el gol? Nico. Yo estoy convencido de que si Nico hubiese salido del primer minuto en el partido de ida, de repente... Eso es lo que cuestionábamos en el partido de ida. Se recuerdan que yo lo dije, ¿no? Que a Águila le hizo falta en ese momento, cuando Nico no estaba, un goleador o un delantero de jerarquía. Y eso le hizo falta. Y ahora lo mete de titular y hace la diferencia. El partido de ida, Camila, lo resumimos con el dicho, el que no las hace... Las ve hacer. Muy bien. ¿Cómo se resumiera este partido de vuelta? Se quisiera decir que de la misma manera, pero es que también González, Mario González ataja bastante. No es solo el hecho de que Águila erra, sino que Mario tiene mérito también en las atajadas que hace. Yo creo que este partido es y se resume como en ese dicho que dijimos en el partido de ida. En que el que no anticipa... Como así, el que previene vale por dos. Aquí como que el que no previno la terminó regando porque Osman no previene los cambios que va a hacer Alianza. Y él hace cambios que no tiene que hacer. Pero no era de anticiparse un poco esos cambios con los... Si realmente estudiaste a la Alianza, ¿no? Es que eso... No, y no es solo estudiar a la Alianza. En el momento del partido, ves la lista, ves que solo tiene a Elvin Alvarado, a Marvin Monterrosa y a Fito Zelaya para atacar. Los tres van a entrar. Sí. Entonces, hace una mala lectura del juego, Osman, y hace una excelente lectura del juego Milton Meléndez. Por eso, para mí, hoy sí se define el partido, no en cancha, sino en los banquillos. Porque uno acierta con sus cambios y el otro termina rompiendo su propio esquema. Él termina regalando su partido, el que tan bien había hecho. Porque a mí me llama muchísimo la atención lo de Osman, porque sale con un 4-4-2. Pero, ¿cuál es lo importante de este 4-4-2? Es la posición tanto de Jan Maciel como de Gerson Mayen. Porque, ¿dónde normalmente juegan ellos? En el medio del campo. Los abrió. ¿Y qué hizo? Que se perdiera el medio campo de Alianza. No sabían a quién marcar. Aprovechando que no estaba Monterrosa. Correcto. No sabían a quién marcar. No tenían referencia en medio. Y eso les permitió mucha tenencia de pelota a Águila. Mucho control del partido, sobre todo en el primer tiempo. Y a mí me pareció fantástico lo de Osman. Pero viene en el segundo tiempo. Saca a Gerson Mayen, pierde la pelota, pierde su esquema y pierde el partido. Y al final fue una réplica a lo que vimos entre semanas. Una primera mitad donde pudo haber aprovechado mucho más el Águila. Donde se vio mucho más vulnerable el Alianza. No lo hace. Segunda mitad aparece ¿quién? Fito. Fito y compañía y liquida. Monterrosa también, porque cambia el partido. O sea, el partido cambia con otra Fito y cambia todavía más con otra Monterrosa. Porque tiene la pelota. Exacto. Le roba la pelota porque del otro lado, Jan Maciel le tocaba hacer todo ese trabajo. Físicamente ya no estaba. Diana, ¿qué mensaje volvió a mandar Fito ayer? Es un emblema para Alianza. Es histórico lo que hace. Nuevamente le da una clasificación a la Alianza. Y es un revulsivo, a pesar de las críticas y lo que sea. Pero el hombre golea y responde. Y eso es lo que cuenta. Ahora sabes, me llamó muchísimo la atención lo que decía Milton Meléndez pospartido. Y yo lo comparto y lo pusimos en la mesa acá en su momento. Dice que debe ser preocupante para los demás que Nicolás Muñoz con 40 años siga haciendo goles y que Rodolfo Zelaya, no estando bien físicamente, sea el máximo anotador del torneo. Eso lo dijo Milton Meléndez. No lo digo yo. Lo dijo Milton Meléndez. Y lo mencionamos aquí. ¿Te acuerdas que nosotros le dices? Sí, sí, sí. Lo mencionamos aquí. ¿Qué dice eso de la liga? ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice de la liga? Como que adelgazado. Bueno, estamos jugando mal, ¿no? Sí. Yo creo que el mensaje que manda Fito es que a pesar de estar físicamente mal, entra y hace goles. O sea, correcto. Sí. Pero también lo... La experiencia, el mover... Un veterano con el rodaje de Fito, con ese olfato que tiene que es incuestionable, sabe a dónde colocarse. Y con... Y no quiero decir el mínimo esfuerzo, pero sabe maximizar recursos y resolver. Sí. Así es. Y eso es lo que ha logrado hacer. Y le ha callado la boca a todo el mundo, ¿eh? Claro. Se mueve bien, le gana las espaldas, le gana la posición. Y se entiende bien los compañeros. El que le dé bien los movimientos de Fito es el... ¿Tamacas? No, la cabrita. Ah, Portillo también. Portillo. Siempre lo ve y lo busca. Sí. Al movimiento que hace Fito se la tira bien y es... Se conocen muy bien. Ese es bien importante, ¿no? Camila, ¿qué quedó expuesto el águila en esta serie? Que necesitan a alguien más que no sea Nico para anotar goles. Porque generaron, porque tuvieron oportunidades. Y quedé expuesto que tienen nada más un referente en ataque y es Nicolás Muñoz. Y tu proyecto no puede girar alrededor y sin quitarle mérito a Nicolás Muñoz porque es el goleador histórico de nuestra liga. Pero ya le da, no es para que tu proyecto gire alrededor de él. Tienes que tener a otro referente en ataque. Y a los cambios ya vienen porque Osma fuera... Bueno, ya se oficializó, ¿no? Y lo platicábamos el viernes pasado. Preguntamos si este iba a ser el último partido de Osma con el Liga. Claro, si de alguna manera u otra superaba la alianza, pues continuaba. Pero eso sin duda también tuvo que haber estado presente en la mente de Armando Osma. ¿Sabes quién estuvo ayer en el estadio? Dime quién. Ahí estuvo. A ver, técnico. Dime quién. El pájaro de Mitzi. El pájaro de Mitzi. Los dos partidos que ha jugado... Se sabe que durante la semana viajó a San Miguel. Ayer estuvo en el estadio viendo el partido. Puede ir a disfrutar el partido. Pero, pero... Pero hay rumores. Hoy el comunicado de Águila es que el jueves ya presentan altas, bajas, transferibles. Es decir, que el jueves estarían también presentando a su nuevo entrenador. Y todo indica que entonces será el pájaro de Mitzi. Sí, ya están Bruno Cairon, Marlon da Silva y Osma. Son las tres. Pero habrán más y habrán otros movimientos. También suena rumor. Rumor Wilson Gutiérrez. Sí, lo de Wilson Gutiérrez sí teníamos la información que eso estaba cerrado desde hace dos meses. Un mes y medio. Wow. Pero, acuérdate que acá las cosas pueden cambiar. Qué bien. Gran técnico. Y este técnico está libre porque le dieron la baja porque el equipo donde él dirigía, el petrolero, ¿no? Sí. Es que es Domitzi con el Águila. Wilson Gutiérrez está ahí. Pudiéramos visualizar un escenario donde Wilson Gutiérrez regresa a la alianza como director técnico y Meléndez regresa a su posición como director deportivo de la alianza. No, no toquen a Tigana. No, no creo. ¿No? No creo. No, no, no. Quien sí regresará a alianza es otro, pero no ahorita el técnico no creo. No, no continúa. Perdón, ¿quién? ¿Llama a Tigana? No, 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 no. No, estoy suponiendo. No, pero no, por eso te digo, me extrañaría que lo... Sí, no, 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 no. No, yo no he dicho nada de eso. No, no, pero yo hablo de jugador. Estoy preguntando por el hecho de la alternativa que tú pones, ¿verdad que puede ser? Que hoy le dieron baja, por cierto, en Guate al... Ah, mmm... Ah, ¿quién? Alas, ¿quién? Ah, García, Víctor. Alas, García, hoy le dieron baja y suena mucho para regresar. ¡Ay, qué buena noticia! Bueno, mira todos los aliancistas acá en el set. No se fue bien de Guatemala, les soy bien sincero. Según el comunicado de hoy. Imagínate, aquí fue figura y allá. Bueno, las cosas... Lo criticaron mucho. Y ustedes muy... Los diferentes medios, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho, a veces hay jugadores que se acomodan muy bien en un equipo y otros equipos donde no mucho. Muy bien, vamos con Diana. Sí. ¿Tenés opiniones? ¿Cómo no? Vámonos a ver las opiniones de los televidentes en casa. Fue claro dominador de la serie, el conjunto Albo, que avanza a semifinales, eliminando a Águila. Vamos a ver qué dice Juan Carlos. No, Águila llegó a proponer en ambos partidos. Fue una serie apretada, pero como siempre Alianza demostrando su oficio y certeza de cara al marco rival. Saludos a Cami. Gracias. Carlos Daniel dice, para mí no, soy algo de corazón, pero si no es por el portero Mario González y los goles de Fito, hubiéramos perdido el partido. Águila jugó mejor que Alianza. Y nos vamos con Boquita que dice, Alianza no dominó la serie, pero fue contundente para concretar los goles. La experiencia hizo no caer en desesperación a los... Y ahí lo acaba de resumir, ¿eh? Sí. Acaba de resumir. Muy bien. Bueno, comentarios de nuestros amigos televidentes. Nos vamos contigo, Cami. ¿Qué noticias? Gracias.